Mi corazón ya sabe que estoy contigo Por Dios te pido niña que me des cariño Románticamente Scorpio Maybe Mi corazón ya sabe que estoy contigo Por Dios te pido niña que me des cariño Piensa y te pido mi amor Juntos con él sufro yo No quiero que murmures en los oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Besos Mil besos de miel Corre Por toda tu piel Mi piel Luego Me dirás cuando Me amaras Estrechándose Abrazándome Románticamente Scorpio Baby No quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Besos Mil besos de miel Corre Por toda tu piel Mi piel Mi piel Mi piel Mi corazón ya sabe que estoy contigo Por Dios te pido niña que me des cariño Besos Mil besos de miel Corre 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 Por toda tu piel Mi piel Luego Me dirás cuando Me amaras Entrechándose Abrazándome Abrazándome Pepe Pepe Gracias por ver el video.